¡Hey! ¡Alto, alto, 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 alto! Eh... Venga Esto sin volumen no sirve Que obviamente... ¡No! ¡Me pasó un fail! ¡En pleno video! Esto no puede ser verdad Es... Por eso no me gusta grabar en Halloween Listo, no le va a subir mucho Porque después me asustan Cierra la puerta Cierra la puerta y comienzo ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo les va? Para que les vaya súper mega bien Estamos aquí en... ¡Final de Freddy's! Así que comencemos Sí, aprovechando que hoy es Halloween Bueno, hoy es... Creo que 28 Así que comencemos a buscar ¡Final de Freddy's! A ver... Luz Y puerta ¡Final de Freddy's! ¡Final de Freddy's! ¡Final de Freddy's! Me asusta la propia puerta Hola, esta es su primera noche Creo ¡Alto! ¿Qué era eso? ¡Final de Freddy's! Ok, sigamos Está diciendo algo sobre la historia Asustado Perdonen, pero soy una caca ¿What the fuck? Perdonen, pero soy una caquita para el inglés Así que... Se me aguantan Blah, blah, blah Típico A ver, vamos a ver Cómo están estos tíos ¿Animatronic? Que es mi primera noche Debe ser fácil Si es que no se me acaba la energía Que está aquí Vean por dónde mueve el mouse El cursor, lo que sea Ya en el 84% Y si se me acaba No sé Me voy a quedar toda de noches Escuché un sonido, pero Creo que es de la cámara Ok Ok, lo mejor no hago estupidez Porque si me acaba la batería Y me jodo Creo que viene Freddy Nos mata Qué susto A ver, cámbiate de cámara Por acá Por aquí Vale Eh... Al parecer no pasa nada Eh... Creo que esto es un juego pirata O sea Si eso como un juego pirata Creo Que creo que ya deberían haber animatrónicos Jodiéndome la puta vida ¿No? Es como que Oh, vamos Te voy a joder Pero... En vez de eso Se quedan ahí quietos Como... Como si nada Como que No, 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 no Déjamoslo ser feliz En su primera noche No, arruinémosle el gameplay De Halloween Ah, bueno Si, dáñame en el gameplay Eso es muy divertido Este tío Me está hablando Según el juego Dos horas Me dejó de hablar Ok Después como de Dos minutos Me dejó de hablar Mejor ¡Ay! Dios, Dios Ha desaparecido ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué haces de esa patrón? ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? Que usted se le ha rompado Mi amor Ponga el pijamín Ha desaparecido Tío, tío, tío ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Venga! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Yo no sé Yo no sé Ahí ¿Qué suspenso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? En esta En esta En esta Esto me está asustando ¿Y en esta? ¡Mierda! ¿Acá? ¿Qué hay? ¿Dónde está? No hay nada ¡Eh! ¡Se trabó! ¡Se trabó! Bueno ¡Préndete! ¡Préndete! O sea Es que se me traba el juego Y eso me da mal rollo ¡Alto! 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 ¡Bájate! Estoy sudando De verdad Estoy sudando No les miento ¡Ah! 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 Ya está Ya está A ver ¿Quién más se ha ido? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pero mira ¿Cómo íbamos de bien? Pero Supone que éramos amigos Y me dejas así Drásticamente Sí Bueno Y sigas ahí Por el este lado ¡Ay! ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Han escuchado lo mismo que yo? Y que es que Estoy sudando ¿Y dónde estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Bueno Los tengo ustedes dos controlados Tú no vas a pasar más de ahí ¿Qué? No 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 vas a pasar más de ahí ¿Te quedas ahí? ¿También te quedas ahí? ¿También te quedas ahí? Nadie Nadie A ver ¿Tú sigues ahí? Se fue No ¡No! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡No! ¡Aléjate! 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 ¡Pollo! ¡Este pollo! ¿Eres hombre o mujer? Creo que eres mujer ¡Jue puta! ¡No! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¿Quién hay ahí? ¡Cierra la puerta! ¡Puerta! ¡Eso me da mal rollo! ¿Quién hay ahí? ¿Ya te fuiste? ¡Tú también! ¿Tú ya te fuiste? Creo que sí Sí A ver Para asegurarme Voy a dar otra rondita Listo A ver A ver Venían a joderme Cabrones Tú también estás acá, ¿cierto? Yo sabía Freddy no se ha movido Pollita Polla Vamos A las 5 de la mañana Si pasamos esta noche Se acaba el gameplay Perdón Sí, perdón ¡No! ¡Mierda! Bájate, bájate ¡Mierda! Está acá ¿Cierto? Está acá Cámara Pasa las 6 ¿Cuándo será que eso Se cambia para 6? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Eh, eh, eh What the fuck Me siento honrado He pasado la noche Uno Vale Listo Green Flag Eso nos pasa para la segunda noche Vale Vamos a llegar hasta aquí O sea, quedan 10 minutos más Creo que ya no puedo más Me va a dar acá un infarto Bueno, vamos para la segunda noche A ver, ¿qué me va a decir ahora? No va a gastar nada de batería Porque, bueno Nos quedan 10 minutos de grabación Si algo yo lo paro Me voy despidiendo Y pues Oh, hola No lo voy a traducir De malas Bueno, no me voy a mover Play, jugar Jugar en un show Está diciendo algo No sé No estoy entendiendo más o menos ¿Está hablando? ¿Qué? Las puertas lo detienen Pero no sé ¿Quién está hablando? ¿Está hablando de un zorro? ¿De Foxy? ¿Está hablando de este man? Pero O sea, no entiendo Bueno, pues no está pasando nada raro Son la una de la mañana Y no está pasando nada ¿Están viendo eso? ¿Están viendo eso? Eh Eh A mí no me engañas Con tus zorritos Zorro Eh, a mí no me engañas A mí no me engañas Hostia No sé si han salido Este lo va a tener vigilado Porque se me llega a escapar Y les digo que Este tío se va Está mirando fijamente Oh, 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 oh Oh, chica, chica 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 No se ve casi Por la cámara Eh, creo que sí se ve De ver Foxy Al menos si quedan los ojos Eh Creo que lo editaré Para tener más brillo ¿Quién hay ahí? Ah Chica Oh, mierda What the fuck What the fuck Mierda Está pasando por el pasillo ¿A quién de los dos le cierro? Jue puta No No Mierda No Me asustó por ni ver el puto zorro Maldito, te maldigo Bueno, espero que les haya gustado el video Esperad Nos vamos a despedir acá Eh Bueno, sí, en fin Espero que les haya gustado el video Eh, mañana subiré Lo que es Eh Un clásico Llamado Slenderman Eh Sí, estoy Por cierto Estoy grabando esto A las seis y media de la tarde Bueno, literalmente Ya es de noche Así que Pues bueno Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego